Mientras las tropas rusas avanzan en todos los sectores del frente en la región de Donetsk, el 10 de septiembre lanzaron una contra ofensiva para reconquistar los territorios de la región rusa de Kursk. Si miramos en perspectiva, lo que está pasando no es tan diferente a lo que ocurrió en 1943, separados por el tiempo, son el resultado de malas decisiones de sus mandos, alejadas de la realidad. En Alemania, fue el pueblo el que pagó los errores de su líder, un líder que se suicidó para escapar de las consecuencias. Y aquí surge una pregunta que no podemos ignorar. ¿Alguien en Occidente pagará alguna vez por este desastre que organizaron los generales y políticos de la OTAN? ¿O serán, como siempre, los inocentes quienes paguen el precio? Los ucranianos pensaron que romperían a líneas como los alemanes. Los rusos tenían sus propios planes para ellos, y aunque los ucranianos habían destruido todos los puentes sobre el río Seym, lo que ponía en riesgo de ser cooperativo a las tropas rusas, la pericia de los ingenieros rusos permitió que lograran llevar al frente un buen artillería de vehículos blindados de diversas regiones rusas, ya sea desde otras carreteras o a través de puentes de pontones, así como al menos tres regimientos de élite pertenecientes a la 117 División Aerotransportada y dos brigadas de infantería de marina. Después de haber estabilizado la situación impidiendo a los ucranianos seguir avanzando, las fuerzas rusas atacaron inicialmente en el flanco izquierdo el despliego ucraniano entre el snagots y la frontera, con un asalto dirigido por un regimiento de infantes de marina de la 155 brigada de Vladivostok, flota del pacífico, y por el 51 regimiento aerotransportado, reconquistando 10 núcleos de población en menos de 48 horas y repeliendo un par de contraataques de las brigadas ucranianas 54 y 103. La impresión es que los ataques rusos pretenden alcanzar o al menos amenazar las carreteras que permiten a los ucranianos abastecer a las tropas desplegaras más al norte, obligándoles a retirarse del sector de Malaya-Loknia, ya presionado por los contraataques rusos. Un regimiento del 810 Brigada Infantería de Marina rusa podría atacar Tsutsa en los próximos días, iniciando lo que podría resultar ser la batalla más feroz. Según analistas ucranianos del canal de Telegram Deep Stay, la situación de fuerzas armadas ucranianas en la región de Kurs sería crítica de cara a la contraofensiva rusa, ya que además de contar con tropas expertas en este frente, los rusos pueden contar con un bombardeo incesante a las posiciones enemigas gracias a la artillería y a una enorme cobertura aérea que opera casi sin ser molestada, no solo porque los aviones lanzan bombas guiadas de precisión desde decenas de kilómetros de distancia, sino también porque las defiendas aéreas desplegadas por los ucranianos en la región fronteriza de Sumy, son detectadas sistemáticamente por drones y atacadas con misiles balísticos Iskander. El general Oleksandr Siersky dijo el mes pasado que uno de los objetivos del asalto transfronterizo de Ucrania-Kurs era obligar a Moscú a desviar tropas de la área de frente del Donbass para reforzar su propia región fronteriza, aliviando así la presión sobre las tropas de Kiev que luchan en este sector. Sin embargo, Rusia solo ha retirado un número límite de unidades experimentadas del campo de batalla ucraniano, mientras sigue avanzando en el frente principal que Ucrania ha fortificado durante una década. Por ejemplo, el ser cooperativo a la saliente de Krasnagora, al suroeste de Adipka, continúa y los ucranianos han pedido recientemente a Ucrania, donde soldados rusos de la 114 brigada hicieron la bandera de la victoria en un conducto de ventilación. Se trata de una captura importante que provocará la interrupción de la logística en la ciudad de Kurakov y dará acceso a una importante carretera hacia Selidovo. Mientras tanto, las fuerzas rusas han puesto un cerco táctico a Krasnijar y Krutijar, y ahora se encuentran a 4 kilómetros de la carretera T-0504, la principal arteria del Donbass. Además, las fuerzas rusas han entrado a Tsukijar y Lysipka, a tan solo 5 kilómetros de Prokops, donde aún quedan dos líneas de fortificaciones ucranianas, con sangras antitanque para frenar el avance de los vehículos rusos y docenas de trincheras circulares para proteger las unidades de infantería y morteros. Según la publicación ucraniana Kiev Independiente, en su lucha por consolidar la resistencia a lo largo de líneas unificadas de defensa frente a oleadas altos de infantería cubiertos por un de sus artillerías rusas, bombas frenadoras y drones, las fuerzas ucranianas han estado perdiendo territorio a un ritmo no visto desde 2022. Desde la primera ruptura de las líneas de defensa ucranianas en abril cerca de la aldea de Ocheretín, las fuerzas rusas han avanzado a más de 20 kilómetros con el centro logístico clave, que alguna vez se consideró que estaba en la retaguardia, y ahora gradualmente está dentro del alcance de la artillería rusa y los drones suicidas. A pesar de los intentos de Kiev de alejar a las fuerzas rusas de Prokops con incursión sorpresa en el Oblast de Kurs, Moscú se aseguró de no levantar el pie del acelerador e intensificó aún más sus ataques durante agosto. Al principio, el despliegue de nuevas fuerzas parecía tener un efecto casi inmediato. El 5 de septiembre, el comandante en jefe ucraniano, Oleksandr Siersky, afirmó que la subversiva rusa se había detenido. En declaraciones al Kiev independiente, durante la semana que pasaron en la zona, los soldados testificaron que la ofensiva de Fokops había disminuido un poco, dando a las fuerzas de defensa un margen de maniobra inestimable para mejorar sus posiciones y organizar mejor su trabajo. Sin embargo, en sus palabras, con los problemas sistémicos en la defensa ucraniana que no desaparecen y una escasez general de personal que solo se ha agudizado, la amenaza de un renovado avance ruso para llegar a las fuerzas de la ciudad sigue siendo alta. Según la fuente, en el sector de Fokops, las fuerzas rusas avanzaron tan rápido que a menudo se encontraron bajo ataques directos. La lucha es intensa y muy dinámica, comentó Oleksandr, un artiller de 32 años que prefirió no revelar su nombre en clave. Con frecuencia, de frente a situaciones en las que en el frente cambia de posición muy rápido. Aunque la incursión en aulas de Kurs fue elogiada por levantar la moral entre los soldados y civiles de toda Ucrania, el sentimiento de Fokops fue, en mejor de los casos, agridulce. No había euforia entre nosotros, dijo Oleksandr. Claro, algunos de nuestros hombres decían que querían ir a luchar allá, en la región de Kurs, pero la mayoría se preguntaba, ¿por qué no enviaron esas reservas aquí, esas minas dirigidas? Podríamos resolver la situación rápidamente. Ucrania está realmente desesperada y está buscando poner en shock a Rusia para que tenga una respuesta desmedida. Un ejemplo de esto es el reciente ataque con drones a Toropets, donde se encuentra un enorme depósito de municiones. Videos e imágenes difundidos en las redes sociales del lugar de los hechos muestran una explosión inicial, con una bola de fuego de gran tamaño, seguirá de una importante onda expansiva visible. Más explosiones en alrededores y luego varios minutos de explosiones secundarias iluminaron el cielo nocturno. Según el jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación de Ucrania, Andriy Kovalenko, dijo en Telegram que las instalaciones en Toropets se estaban utilizando para almacenar misiles balísticos comunizados a Rusia por Corea del Norte. Aunque lo está que su ucraniano es largo alcance contra objetivos dentro de Rusia, han desempeñado un papel crucial en elevar la moral de Ucrania, especialmente con la creciente concentración de la campaña de drones en infraestructuras energéticas y objetivos militares clave, su impacto es limitado. Si en el futuro no se reduce la frecuencia de los ataques rusos contra el territorio ucraniano y sus tropas, este éxito podría convertirse en una simple anécdota. Esto no es muy difícil de entender, pues en el terreno las tropas ucranianas siguen perdiendo personal y equipo a un ritmo alarmante. Por ejemplo, según Military Watch Magazine, las pérdidas de tanques Abrams en las fuerzas armadas de Ucrania han aumentado significativamente. Esto se produce tras un periodo de fuertes pérdidas desde finales de febrero hasta mediados de abril, cuando se detectaron los tanques por primera vez, y la primera pérdida se confirmó tres días después. En abril de 2024, luego de la caída de Adipka, los tanques fueron retirados temporalmente de la línea del frente, tras lo cual se refuerza su protección. Ahora se cree que más de 20 de los 31 tanques que estaban suministrados a Ucrania han sido destruidos y todas las destrucciones están respaldadas por imágenes en el terreno. Mientras tanto, según un artículo publicado por The Washington Post, el terrible coste del continuo asalto de Rusia a Ucrania es visceralmente claro en un centro militar de rehabilitación a las afueras de esta ciudad. Allí, los soldados describen cómo sus cuerpos quedaron destrozados en el frente, y ellos son los afortunados que sobrevivieron. Esta es una imagen mucho más sombría de la guerra de lo que la presa occidental ha acostumbrado a sus lectores y nos muestra su error de la forma más clara. Un soldado de nombre Alexei intentaba mantener su posición en Pokroft, escenario de algunos de los combates más intensos de este año, cuando un dron lanzó una granada cerca de él. Su pierna izquierda y su mano derecha quedaron casi amputadas, unidas por finos hilos de tejido, pero ya curadas por el calor de la explosión. Nikolai, otro soldado ucraniano, perdió la pierna izquierda en Kharkiv. Esperó 18 horas para ser evacuado debido a los ataques de drones, mientras que Dima perdía ambas piernas cuando su vehículo fue alcanzado por un dron en Pokroft. Los cuatro soldados que viajaban con él murieron, según cuenta el artículo, en cuyas pocas líneas muestra las dificultades que están sufriendo las fuerzas armadas Ucrania, elevadas bajas y problemas tanto para sostener el frente como para cubrir necesidades básicas de los soldados como las evacuaciones rápidas de sus heridos. Podría pensarse que un titular tan contundente como Ucrania se está desangrando, llevaría a los medios a abogar por una búsqueda de la paz frente a la diplomacia o un alto al fuego que permita aquí recuperarse. Sin embargo, el tono de los medios parecer estar alineado con la lógica de la escalada, más que con la búsqueda de una solución pacífica. No se valora el desgaste que sufre Ucrania ni se contemple la posibilidad de un respiro a través de la diplomacia. En lugar de ello, en cabeza de Zelensky, se promueve una estrategia de intensificación, ignorando las graves consecuencias que ello puede acarrear, no solo para el frente militar, sino también para la población civil. El permiso para atacar territorio ruso reconocido internacionalmente es presentado como un paso más hacia la victoria, sin reflexionar sobre la guerra y contundente respuesta rusa que eso provocará. Los ataques en infraestructuras energéticas, como hemos visto, han sido la primera respuesta de Moscú ante el uso creciente del armamento occidental en Crimea, y no hay señales de que esta tendencia cambie. Además, el riesgo de que Rusia destruya infraestructuras críticas, como los puentes sobre el Dnieper, sigue latente. Aunque en Kherson, por ejemplo, Rusia ha evitado destruirlos, nada garantiza que esta actitud se mantenga en el futuro. Mientras tanto, la continua destrucción de centrales eléctricas podría agravar una mala estación humanitaria en Ucrania, pero este factor parece quedar fuera de cualquier cálculo estratégico por parte de quienes promueven la escalada. Pero volviendo al frente, y el constante martillo de las tropas ucranianas, el ejército ruso está a solo 5 kilómetros de completar el cerco de la ciudad fortificada de Buledar, la última posición en la área defensiva del Donbass construida por Ucrania en 2014. Las columnas rusas han acelerado significativamente su avance en lo de Buledar, ya que el mando ruso en ese sector ha mejorado sus tácticas de maniobra. En lugar de concentrarse en ataques directos, las fuerzas rusas se dispersan y buscan rodear los bastiones enemigos con medios altamente móviles, como motocicletas. Esto obliga a los ucranianos a escapar constantemente de un cerco a otro, como ha venido sucediendo durante meses en el frente de la Dipka y en Prores, donde dos brigadas ucranianas quedaron atrapadas y se hubieran forzadas a huir. Lo mismo ocurrió en la orilla de ese río Vovcha, donde cuatro brigadas, con un intento desesperado por evitar ser rodeadas por las tropas rusas, no tuvieron otra opción que crucer el río apresuradamente. Buledar tiene un doloroso lugar en la memoria de las 140 y 150 brigadas de infantería naval de la flota del Pacífico, quienes, en noviembre de 2022, perdieron supuestamente 300 bajas en un asalto frontal contra Pavlovka. Nuevamente, en febrero de 2023, columnas rusas enteras fueron destruidas al atascarse en campos medios ucranianos y fueron aniquiladas por la artillería enemiga. Las fuentes varían, pero se habla de que en este ataque, entre 18 a 31 vehículos rusos fueron mobilizados y destruidos. La mayoría de ellos, se les puede ver su suspensión dañada y destruida, producto de las minas y los cañones ucranianos. En su momento, se sabe que no hubo precisa artillería ni de apoyo aéreo masivo ruso, como lo hemos visto en cada operación rusa, especialmente en las batallas por Bakhmut y Abdivka. A ello hay que agregar que el área de Buledar es una verdadera ciudadela, debido a la concentración de edificios altos rodeados por kilómetros de terreno llano, y aunque tiene bosques, son mucho menores que en otras áreas del frente, lo que les permite a los ucranianos tener la ventaja al haber usado el terreno como multiplicador de poder de sus fuerzas, es decir, una posición ventajosa que les permite aumentar su poder. Dados estos problemas, los rusos optaron por rodear la ciudad fortaleza por completo y la campaña comenzó en octubre 23 con el objetivo de capturar Dovomikailivka, aldea que conduce a Konstantinivka, aldea que se encuentra sobre la carretera O-0532, la principal vía de suministro de las tropas ucranianas. Una vez capturada esta aldea, las posiciones ucranianas empezaron a venirse abajo, empezando por la carretera misma, así como Vodiani y luego la mina Yudodovanskaya, número uno, una posición elevada desde la cual ahora los rusos controlan el fuego artillero sobre Buledar. Obviamente no todo salió bien para los rusos, cuando intentaron avanzar hacia la carretera O-0532, la 79 brigada de asalto aéreo ucraniana los detuvo, infligiéndole de importantes bajas. Sin embargo, las unidades de fusileros motorizados lograron escabullirse en motocicletas entre los árboles, a ver no se pasó por Buledar y Dovomikailivka. En términos generales, ahora el ejército ruso se desplaza principalmente a lo largo de líneas de árboles, utilizándolas como carriles de ataque, ya que son las únicas posiciones que les brindan una mínima cobertura para sus destacamentos de asalto. Este patrón de maniobra es consecuencia de un concepto que hemos mencionado anteriormente, el campo de batalla transparente. En este tipo de escenario, la tecnología avanzada y el uso de drones por parte de ambos bandos hacen que cualquier movimiento en campo abierto sea fácilmente detectable y vulnerable a los ataques. Por esta razón, cada bando ha buscado formas de adaptarse a esta nueva realidad, utilizando cualquier cobertura disponible, como en las líneas de árboles o el terreno irregular, para minimizar la exposición y evitar ser detectados. Sumado a este patrón táctico, y dado que los rusos ahora tienen control de fuego sobre Buledar, el bombardeo de artillería y ataques aéreos han sido constantes. Hemos visto videos en los que prácticamente todas las zonas bombardeadas sin cesar, convirtiendo el área en un campo de destrucción continua. Las fuerzas ucranianas se ven forzadas a resistir bajo este intenso fuego, mientras los rusos aprovechan su superioridad en artillería para debilitar las malas defensas en torno a la ciudad fortaleza. Y para finalizar, tal es la desesperación en el estado profundo occidental ante una derrota ucraniana que el pasado domingo 15 de septiembre, en el International Golf Group de West Palm Beach, el servicio secreto abrió fuego y arrestó a Ryan Wesley Road, un hombre de 58 años que portaba un AK-47, y equipos varios para cometer un presunto ataque contra el expresidente Donald Trump, quien se encontraba jugando a golf en el lugar. Las investigaciones del FBI han revelado que Road es un pre-ucraniano que tras ser rechazado por el ejército ucraniano en el 2022, se dedicó a reclutar personas más jóvenes tanto de Estados Unidos como de otros países, llegando a colocar banderas fuera de su casa en las diferentes nacionalidades reclutadas. Este sería el segundo atentado contra Trump en un momento tan importante como son las elecciones en el país, y si bien el primer evento sirvió para catapultar al controvertido personaje, este nuevo suceso ha servido para que incluso Rusia filtre su propaganda a favor de Trump. Inicialmente, Rusia condenó el acto y se emitió una orden de aprehensión contra Road, quien ya ha viajado a Ucrania en al menos dos ocasiones, y aunque ya ha sido arrestado por las autoridades pertinentes de volver a viajar a Ucrania en el futuro, las fuerzas rusas tienen el derecho de arrestarlo y condenarlo. Lo cual parece ser el caso, ya que Road ha reiterado en varias ocasiones que está a favor de Ucrania, y que no dudará en ir, alistarse y morir por el régimen de Kiev, aunque lo segundo ha sido obstaculizado por las fuerzas ucranianas en visero de sus condiciones. Asimismo, varios medios independientes rusos han otorgado su apoyo a Trump diseñando lo que personajes como Hillary Clinton califican de propaganda, y lo cual ha sido desacreditado por estos mismos hasta el punto de que Meta ha tenido que intervenir y negarles el acceso a sus servicios a estos medios. Por otro lado, este evento ha servido para que Trump retome su plan de paz en Ucrania, insistiendo en que este conflicto no beneficie a Estados Unidos, y que los demócratas apoyen una guerra sin fin, de la cual no se conseguirá nada una vez culmine, incluso si Rusia termina perdiendo. Aunque no ha dado muchos detalles de su susodicho plan de paz, se ha ganado repercusión en algunos países de Europa, donde personajes como Víctor Orbán y Olave Schkoll le han seguido con su propia interpretación. Por ejemplo, Orbán pone de manifiesto que Rusia estará próxima a tomar decisiones radicales en términos energéticos, que terminarán diezmando las capacidades europeas debido a su dependencia a estos recursos rusos, y escalar el conflicto será una decisión nefasta. Schkoll, por otro lado, insta a la Unión Europea aceptar que Rusia forme parte de las cumbres de paz, y que su palabra sea escuchada mientras busca una postura beneficiosa que al final del conflicto no impacte tan negativamente a Alemania. Claro, esto ha sido condenado por Zelensky y otros personajes, tal como Kamala Harris, que afirma que Trump es un personaje abiertamente pro Putin, y que debe ser castigado por ello. La posición de estos personajes refleja el temor a que el apoyo a Kiev se desacelere, o en el peor de los casos, sea cortado de facto, lo cual implicaría que la victoria rusa en Ucrania tomara un importante impulso, debido a que la fuerza ucraniana se quedara sin material para sostener su esfuerzo de guerra, y por ende, su colapso sería mucho más rápido. Como conclusión, Rusia muestra una gran paciencia a lo largo de la guerra, adaptando sus tácticas y aprovechando cada oportunidad. Su estrategia parece estar centrada en desgastar lentamente al enemigo, avanzando de manera constante. Esta paciencia, junto con su capacidad para mantener firme mientras implique grandes perlas a Ucrania, demuestra que está jugando a largo plazo, y con esta mentalidad, tiene claro que su resistencia y perseverancia podrían ser las cruz para asegurar la victoria en esta guerra por la hegemonía global. Gracias. 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 Gracias.